Quiere montar a todos Qué quince, eh. Cuanto más enanos, más cabrones, macho Está grabando vídeo. Joder, avíjalo Qué malo. Qué se va a hacer pescado Está muy entretenido Ahí hay amor, eh. Pero tú mueves la colita Si lo malo es eso, ya verás Ya verás como se ponga Como se ponga en modo buñuelo O como trito en casa con las patas Y viene, eh. A la coja de revilla y salta la valla Jajaja